Venga, ahora la aplicación No le he puesto nombre, muy mal Esto es Retotech Prueba 6 Placa Y ahora Nuevo documento Bitblock Apps Esto es lo de siempre Bueno, lo de siempre no es Hay cosas que tienen que estar siempre Ya sabéis lo que os va a pasar con los botones y las placas Que luego no vais a poder conectar a Bluetooth Pero bueno Esto siempre va a tener que tener el botón conectar La semana que viene Voy a tener las placas Y os voy a repartir para que probéis cada uno ¿Vale? De las pruebas Y me digáis, profe, esto no funciona bien Por lo que sea Y ya vamos a tener las cajas Imprimido en 3D Cada aparato Y solo me faltaría imprimir El sitio Si lo vamos a hacer en Málaga Conectar, desconectar ¿Qué te pasa? Pero en el acertijo ¿Qué acertijo va a hacer? El de los Si os contraí alguno mejor o más divertido No me importa Un acertijo Eso va a ir en un sobre Que va a estar imprimido la semana que viene Un sobre bonito Como en el acertijo Ahora cuidado porque os voy a equivocar aquí Nayara, mírame Es una entrada de texto No una No un texto Es una entrada de texto ¿Y qué es eso que hay una contraseña abajo? Para meter una contraseña La entrada No hace falta que vean lo que están escribiendo ¿Cómo le llamo a este campo? E de entrada y ¿qué más? Solución, por ejemplo Y ahora Un botón Para mandar la solución Esto lo de siempre Esto ya lo tengo yo en los pies Cuando botón conectar ¿Qué me falta? Siempre ¿Os dais cuenta? Siempre se me olvida lo mismo Y yo Las placas un corre Ahora sí Siempre se me olvida Conectar Y ahora Cuando pulse el botón Enviar ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Enviar mensaje ¿Qué mensaje? El de que le hayas puesto ¿Qué mensaje es bueno? Tres, ¿no? El que ponga Sí Fijaros Pero, profe ¿Cómo sabes Si hemos puesto la contraseña Bien o no hemos puesto mal? No, ¿qué contraseña? Tres ¿Él va a enviar? Sí, yo Ah, no No va a enviar un tres Miento ¿Qué va a enviar? Lo que ponga Lo que ponga ¿Lo que ponga quién? ¿Quién? La La Es solución Texto Entrada De techo Texto Sí, entrada Es solución Tiene El cuadrito Aquí va a poner Un cuarenta y cinco Un siete Un nueve Si manda un tres Aquí va a llegar un tres Y si llegar tres Acabó ¿Vale? Lo que no tengo aquí Habría que poner un pará Y que saliera para siempre En algún lado Porque si no va a seguir No, pero va a seguir en solución Y va a seguir sonando Y encendiendo el LED Pero voy a dejar así Me da igual Vamos a probarlo Es muy rayante Lo van a hacer bien Nada más que Que por Por dejar de escucharlo ¿Es o no? Esto Ah, no, no Para eso está El que esté por allí Uno Que será el máster Dirá No No habéis ganado Conectar ¿Qué número es este? No lo he encendido Si no lo he encendido Es difícil ¿Habéis fijado Que el Bluetooth Ha hecho que se pare Si Si Se introduzco un cuatro Debería ir más grande Se introduzco un tres Pero luego sigue Hay que pararlo Debería poner Que si falla La luz roja Y cuando Acierta La luz perdí Sí Que se hacienda otra vez Venga